Hola, nosotros somos Mariano Santos de Lincoln y Patrick de Quilmes. En pocas horas estaremos saliendo para Santa Cruz, puntualmente a la ciudad de Caleto, Livia, para hacer el The South Connection, donde tendremos la oportunidad de compartir cabina con Maves y con Pablo Mutz también. El lugar Caruso. Avenida Fagnano y Mosconi. Fecha, sábado 24 de agosto. Dos de las 23.55. Queremos agradecer el apoyo de... A Yerif L. Riavi, a Caevo. Por el apoyo con DJ City. Y a Mavex de Next Level. Un abrazo y nos vemos este sábado. Nos vemos este sábado. En Caleta, Livia.